Ok, 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 chicos, estamos en un nuevo video para el canal y en este caso estamos en el capítulo número 32 de los Sims 4 en Bendy and the Ink Machine No sé por qué dije en el número 32, pero bueno, estamos en otro capítulo más de los miles de capítulos que hemos hecho Y espero que llegamos siempre a 15.000 likes para más Sims 4 en el canal Así que recuerden estar dejando su like porque Bendy lo pide, todo el mundo lo pide Y queremos ver hoy en este episodio, obviamente, al hijo de Bendy and the Ink Machine creciendo como un infante Así que chicos, vamos a ver todo eso a continuación Y me dejo de hablar y le damos a play porque realmente yo estoy desesperado Ahí se está lavando las manos Bendy, recuerden que había llegado desde el trabajo Sammy Lawrence Y vamos a cambiarlo de ropa también, bueno, después va a cambiar de ropa porque está muerto de hambre Y se tiene que bañar todo eso A ver, todos están felices, está muy coqueto Bendy y está demasiado coqueta Alice Angel Están muy felices todos, Boris perfectamente bien, tiene que ir a trabajar, creo que está de vacaciones Tiene que ir dentro de, ah no, dentro de un día tiene que ir a trabajar Y el bebé está durmiendo Entonces lo que vamos a hacer es venir con Alice Angel, hablar con el bebé Y decirle que crezca en más opciones, creo, ¿no? A ver, debería decir crecer, ok, le vamos a dar a crecer Y vamos a ver como el hijo de Bendy and the Ink Machine al fin se hace un pequeño niño Y puede caminar y todo eso, vamos a ver su forma, como es Y le vamos a poner el atuendo del personaje en sí, o sea, le voy a hacer el atuendo básico De un personaje normal de Bendy and the Ink Machine Así que vamos a adelantar el tiempo y vamos a ver a nuestro bebé Que también tenemos que editarlo ahora mismo, entonces vamos a ver como va a aparecer Oh, wow, wow, tiene el pelo muy largo, ¿qué dices? Belis ha crecido Infantes, por delante tiene días delicados a jugar con juguetes Explorar el mundo, días dedicados a jugar Y aprender a comunicarse con palabras en vez de con lágrimas Es la etapa para empezar a desarrollar habilidades de cara al futuro Perfecto, entonces tenemos que escoger su personalidad A ver, le vamos a dar curioso, o sea, puede ser curioso, ok Eh, va a ser curioso la personalidad de este pequeño Y vamos a comenzar, miren el pelo que tiene, tiene los ojos A ver, creo que le vi los ojos de color verde No lo sé, pero tiene sus, ay, sus lentecitos Pero es un niño, es una niña Primero, porque tiene el pelo muy largo y tiene esa cosita rosada Parece una niña, de verdad Se supone que es un niño A ver, voy a hablar con este, con el niñito, a ver Creo que le puedo cambiar el atuendo, balbucear, ok, cambiar atuendo Que hay poca ropa, ¿cómo puedo editarle el atuendo? De fiesta, no sé No, voy a tener que entonces editarlo, boomies O en un ropero, no tiene algo para cambiarse la ropa, chicos Es muy tierno el bebé Pero le voy a cambiar la ropa ahora mismo Ahora se la cambio, chicos A ver, creo que el bebé tiene que ir a espejo ¿Qué es eso? Planificar atuendos Ok, vamos allá Que vaya al espejo, por favor Tienes que ir al espejo para cambiar su atuendo, ¿verdad? Si, lo puedo cambiar ahora, se está cargando, chicos Vamos a cambiar entonces el atuendo a nuestro bebé Qué tierno que es A ver, si tenemos ropa de Bendy and the Ink Machine A ver, boomies, le vamos a dar a play y le cambié algo al bebé Pero no, no, no le cambié nada, al parecer Bueno, lo vamos a dejar así Pero cuando crezca le vamos a poner ropa de Bendy and the Ink Machine Porque tengo ropa para niños Pero este es un pre-niño O sea, es como entre bebé y infante normal Todavía no crece a la etapa de infancia Es por eso que hoy vamos a hacer que crezca Belis Habilidad de comunicación aquí Ok, Alice Angel va a tener que hablar mucho con su bebé Y tiene que hacerlo muy, pero muy feliz Vamos a tener que comprarle un poco más de juguete Porque no tenemos muchos juguetes por aquí Y después vamos a hacer que Boris tenga otro hijo Entonces vamos a tener muchos personajes nuevos de tinta Y estoy muy, pero muy entusiasmado Es por eso que tienen que llenar el botón de likes A muchos likes para que Dego crezca bien y sanito Belis, ¿no es cierto? El hijo de Bendy and the Ink Machine Entonces, ahora tenemos un espejo Que con este espejo nos vamos a ir cambiando ropa en cualquier momento Y le crece el amor a Alice Angel con el bebé Qué tierno, qué tierno A ver, Bendy tiene que conocer No, pero Bendy fue al trabajo No pudo conocer a su hijo ¿Qué dices? No, ¿qué? ¿What? Ok, se está dando un baño en el sauna Ay, qué lindo, qué lindo Qué rico lino es ese baño de la vida Y esto que lo acaban de dejar aquí ¿Qué es esto? Creo que es una mamadera ¿What? No sé, para tomar algo Pero bueno, vamos a ver a Sammy Laures Que todavía está durmiendo, ¿verdad? Sí, está recuperándose un poco Sammy Laures Y está muy hediondo Después tiene que ir a trabajar dentro de 12 horas Así que no pasa nada ¿Boris dónde está? Ok, está viendo televisión Boris va a conocer al hijo de Bendy Vamos a hablar con él Dice... Acostar ¿Acostar? A ver, ¿What? ¿Lo puedo acostar? ¿Qué me estás comentando? Claro, es que todavía es un bebé A ver... Ah, no, pero es que está Liz Angel ¡Ay, no! ¡No! Se sintió incómoda Liz Angel al parecer Con ver a... A Boris ¿Qué me estás comentando? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Eso fue muy incómodo Eso fue muy incómodo Justo entró al baño Se me había olvidado que al baño no puede entrar Boris Bueno, ahora tiene que hablar Boris con el pequeño A ver, le voy a dar a acostar ¿Podemos acostar al bebé? Claro, porque todavía es un... Es un niñito Ah, claro Es un bebé todavía Yo pensé que era, claro No es infante Pero ya lo vamos a hacer crecer, Boomis Vamos a darle una tartita de cumpleaños De cumpleaños Se lo vamos a celebrar Y le vamos a cambiar el atuendo Y que parezca un personaje más De esta... De este hogar Miren ahí ¡Ay, lo acostó en su auto de... De carreras! ¡Bum, bum, bum! El niñito está muy feliz Claro, son las 10 de la noche Tiene que dormir ya ¡Ah, pero el niño tiene que ir al baño! ¿Qué dices? ¡Ay, su tío Boris! Se lleva muy bien con el niñito ¡Está dormido! ¡No! Se durmió, pero tiene que ir al baño Tiene que divertirse Y le falta... Bueno, la energía le faltaba Claramente Pero yo creo que se puede aguantar ¡No! ¡Se va a hacer pipí en la cama! ¿Qué dices? Claro, se puede hacer pipí fácilmente Bueno, voy a tener que cuidarlo Y ya cuando le den más ganas de hacer pipí Vamos a ir al baño ¡Boris tiene que ir a dormir también! Pero le da... ¿What? ¡No! ¡Está incómodo! ¡Se puso a llorar! ¿Qué dices? ¡Se quiere esconder de todos! Por entrar al baño de Alice Angel Y verla desnuda Bueno, eso no se hace Eh, Boris A ver, a Alice Angel Le falta un poco de energía Ok, va a cocinar algo Y después se va a dormir, chicos Vamos a cocinar algo para todos Para el bebé Tapia empanada ¿Qué es esto? Bueno, vamos a servir eso Aunque no sabe cocinar mucho Alice Angel El bebé todavía está durmiendo Ah, está durmiendo Pero la vejiga Creo que se hizo pipí ¿What the fuck? ¿Por qué ya no tienen la vejiga así? Ah, usar pañal Claro Se hizo pipí en los pañales Es que es una guagua Es un bebé Qué tierno Me da mucha ternura Ya lo vamos a hacer crecer La vamos a celebrar el cumpleaños Junto con Bendy y todos Y Boris también tiene que invitar a su novia Pero ya va a tener que dormir después Así que, ah, por eso está comiendo Claro, claro, claro Que coma esto Que se lo coma Comer pastelito Perfecto Entonces, mientras se lo come Le va a aumentar el hambre O sea, va a estar perfecto Y luego se va a tener que bañar Y ya a dormir Samuel Lawrence creo que está hediondo Sí, pero bueno Todavía puede dormir Porque tiene que ir a trabajar tarde Entonces tiene que comer ahora Boris Que se coma todo su pastelito No va a quemar la casa Alice Angel Cuidado, chicos Cuidado Ah, bien Lo hizo perfecto Lo hizo perfectamente bien Está aprendiendo ya a cocinar a Alice Angel Y Boris va a ducharse Ok, se va a dar un baño Mmm... ¿Dónde está el baño? Está por acá Ok, que se dé una ducha rápida Y después que se vaya a dormir Todo perfecto Todo muy feliz Todo muy feliz en esta casita Nuestro bebé sigue durmiendo Le falta un poco de diversión ¿Qué le podemos comprar para la diversión? No lo sé ¿Qué es esto? Colocar en el inventario Ver videos para infantiles Ah, es una tablet Jugar Podemos jugar con eso Entonces con eso se va a estar divirtiendo Si no, también tiene la televisión Le vamos a tener que comprar algunos juguetes Pero acá hay más juguetes No, está de todo Está para hacerse feliz Está para tener un bebé muy feliz Entonces Alice Angel Ahora va a tener que ir a dormir Ah, pero tiene que ir al baño No, pero está ocupando el baño Boris No, que vaya a dormir Alice Angel No pasa nada Que se vaya a dormir un poco Mientras esperamos a que llegue Bendy The Bendy and the Ink Machine Pero tiene un poco Está cansado Y después El trabajo hasta las 3 de la mañana Todavía falta Vamos a adelantar el tiempo rápidamente Vamos Go, go, go Entonces todos se van a dormir Vamos pasando rápido Que llegue Bendy Ahora va a llegar Debería llegar Perfecto, ok Le hicieron la paga del día A Bendy Va a conocer a su bebé Ahora mismo Porque el bebé creo que ya ha dormido mucho ¿No? Me voy a dirigir hasta esta zona El bebé ¿Lo vemos? No, ya todavía está recuperándose Le falta dormir un poco Pero lo va a mirar Al menos que mire a su bebé Bendy Adelantamos el tiempo Vamos, vamos Ahí lo está viendo Ay, qué ternura Ah, pero tiene hambre Bendy No, ¿qué dice? Se va a morir Se va a morir ahora mismo Si no come Pero Alice le había dejado la comida aquí Perfecto Entonces vamos a servirnos una ración Y después nos vamos a dormir Junto con Alice Angel Apuremos esto Adelantémoslo Está muy cansado Bendy Que coma rápido Come, come, come Perfecto Ahí está subiendo el hambre Muy bien, muy bien, muy bien Y dejamos el plato por ahí Porque ya está muy cansado Que se vaya a dormir Vamos, ve a dormir Bendy, ve a dormir Apúrate Cerramos esto Y que vaya a dormir rápidamente No, se va a desmayar Se va a desmayar Apúrate, Bendy Apúrate Duerme, duerme, duerme Nivel de comedia Alcanzado ¿Qué está haciendo Samy Lawrence? ¿Dónde está Samy Lawrence? Ok, está viendo televisión Está muy feliz Samy Lawrence Le falta un poco de hambre Pero ya habíamos preparado comida Iba a aprovechar de ir al baño Estoy mejorando en los Sims Se dan cuenta que ahora están todos felices Lo estoy haciendo todo bien por ahora Está vacilón Y vamos a servirnos otra ración de esta Pero vamos a limpiar esto primero Limpiar Y después Servirnos otra ración Y le falta interacción social a Samy Lawrence Pero tampoco necesita mucha Entonces Alice Angel ya está durmiendo Va a tener que después ir a hacer popó Y el bebé como está Está feliz Pero le falta un poco de diversión Vamos a ver a Boris ahora mismo Que está durmiendo Claro, tiene que ir al baño Boris Necesita otro baño, diría yo Porque claro Este baño es muy grande Pero pude haberlo dividido en dos Y hacer dos baños en esta zona Para que así no se molesten Entre tantos personajes Samy Lawrence está perfectamente bien Creo, claro Va a ir a comer ahora Boris tendría que ir al baño Pero Alice Angel está un poco más urgida De ir al baño Así que se va a despertar Y vamos a ir rápidamente A hacer popó Después va a ir Boris al baño Va a ser el turno de él Y nuestro niño Va a despertarse ya Porque a las 6 de la mañana Se despierta el niño Yo creo que se va a despertar Este niñito Y vamos a jugar un poco Porque le falta diversión Comprar juguetes Mmm Una bendy acción Una figura de bendy de acción ¿Qué dices? ¿La vamos a comprar? Oh my gosh Oh my gosh Comprar otro juguete ¿No hay más juguetes de bendy? A ver Clásico de madera Ok vamos a comprar este Muy bien Tenemos juguetes entonces de bendy ¿Qué rayos? Lo vamos a ver ahora mismo ¿Por qué no se levanta el bebé? No quiere dormir Pues si lo estoy manejando bien Ah Mirar Quiere mirar a su mamá Ay que tierno Si pero quiero jugar con algo Jugar con el bendy Vamos a jugar con bendy A ver Nuestro bebé jugando con bendy Que tierno Que ternura Ah ya jugué ¿O no? Ahí tiene el bebé Es bendy Está jugando con una figurita de bendy En The Ink Machine Que carajos Ay me encanta Dice Sims infantes Mostrar lecciones sobre infantes Belly no es más que un infante indefenso Sus cuidadores y los demás sims Tendrán que ayudarlo a cuidar Ah perfecto Tenemos que cuidar mucho a nuestro bebé Está limpiando ahora a Sammy Lawrence ¿Y por qué se viene a limpiar las cosas al baño? ¿Qué carajos? Boris ya va a tener que ir a comer Y va a tener que ir a hacer popó Entonces se va a despertar Boris Y vamos a ir rápidamente a hacer pipí Y después a comer una ración Que no se me echan a perder las cosas que hizo Alice Angel Ok vamos a Espérate ¿Qué pasa? Ah despertó tenso Boris Pero no pasa nada Está feliz Bendy va a tener que ir a hacer popó Pero todavía tiene que dormir Así que le falta descansar mucho Ya que viene apenas del trabajo Así que es razonable Es razonable Nuestro bebé todavía sigue jugando con la figurita de Bendy Le está subiendo la diversión Ah Qué ternura chicos A ver tiene un poco de hambre el bebé Así que le vamos a dar comida después Está enfadado ¿Pero por qué estás enfadado? Cogerse una rabieta No Pero si tiene todo bien La vejiga Su hambre ¿Por qué está enfadado? ¿Qué me estás comentando? A ver Cogerse una rabieta A ver Que venga Alice Angel A calmarlo un poco A ver Se van Está enojado Está muy enojado El bebé Le falta un amigo Por eso Boris va a tener que hacer otro hijo Para que juegue con Con Belis Ay Qué ternura Pero me encanta Se enoja por enojarse O sea Así son los bebés Se enojan por cualquier cosa Entonces Lo que vamos a hacer Es prepararle El La cena O sea Pero es que el cumpleaños Tiene que estar despierto Su papá Para que todos le celebren El cumpleaños Así que No sé por qué está tan enfadado Dice Pedir una bebida Bendy No pero lo va a tener que Que despertar Dice ¿Qué es eso? ¿Qué está mirando? Que venga a jugar ¿No es cierto? No pero Alice Angel Le tiene que dar comida Entonces Alice Angel Ven a cuidar a tu bebé Coger Leer A que se duerma Cambiar el pañal Ok sí Le tenemos que cambiar el pañal ¿Qué más le vamos a dar? Más opciones Acciones Es que no aparece La cosa de comer Tenemos que darle de comer Cermonear por mal comportamiento Pero se va a llevar mal Dar baño de burbujas Si también podríamos darle baño Un baño Pero no le podemos dar comida Ah claro Dar bebida Bendy le puede dar bebida A él Pero por qué Bendy Lo tiene que alimentar Eso no lo entiendo No está enojado Se está enojando más Regáñalo Alice Regáñalo Ok le vamos a enseñar a bailar Vamos a alegrar el día Disculparse también Ay que ternura Vamos allá Ok se está llevando bien Se están llevando mejor Eh Sammy Lawrence Está por ahí Boris Todo normal Mmm Pero tiene que descansar aún Bendy Si yo creo que vamos a despertar A Bendy Lo vamos a molestar un poco Porque tiene que conocer al niño No lo ha conocido Y se va a ir al trabajo Sammy Lawrence Entonces si Lo ideal es que le den El feliz cumpleaños Entre los padres Tiene que ir a trabajar Dentro de 8 horas Alice Así que vamos a alcanzar chicos Vamos a despertar a Bendy Y vamos a ir al baño Porque todavía tiene Problemas de vejiga Y le vamos a dar De beber A nuestro bebé Mmm Pero como le podemos pedir Bebida a nuestro padre Ehm Balbucear baño No sé No sé como pedirle De comer Ok Alice Le cambió los pañales O no Creo que sí Le cambió los pañales Después quiere jugar Con él Con él Ok le vamos a dar a jugar Y Bendy Lo va a saludar Ahora mismo Ehm Comprobar situación de infante Dar daño de burbujas Más opciones Amistoso Ok Enseñar a Enseñar a hablar Claro tenemos que enseñarle A hablar a nuestro bebé Que ternura Bendy le va a enseñar A hablar a A A Belis Ok ahí le está hablando Ay Padre y madre Con su bebé Belis está muy feliz Hablando con Alice Angel Se lleva muy bien Con él Con ella A ver Como se va a llevar con Bendy Pero Bendy Ven a Va a hablarle No se va a ver televisión Tienes que hablarle a tu bebé Elogiar Ok Alegrar el día Vamos Jugar O si jugamos un rato Y Alice Angel Ya tiene que dejar al bebé Ya déjalo en paz Ya has hablado mucho con él Vamos Bendy 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 No te vayas Bendy Habla con el bebé Please Y Boris ¿Qué está haciendo? Ok va a leer un libro Le robó un libro al niño ¿Qué dices? Ok ahí está Bendy La primera interacción de Bendy Con su hijo Oh my gosh Se lleva muy bien de primeras ¿Qué me estás comentando? Ay van a jugar Que ternura ¿Qué dices? Oh No me lo puedo creer ¿Y por qué brilla tanto el niño? Creo que está demasiado feliz ahora mismo Está muy contento Miren ¿Qué dices? Wow 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 No Esto es lo más tierno que he visto en la vida Me encanta chicos Tienen que dejar su like Porque esto ha sido muy tierno Y le vamos a celebrar el cumpleaños Todavía falta chicos Todavía falta ¿Cómo le encanta jugar al niño? Ay Qué ternura Y sigue jugando con él a cada rato Pero cálmate un poco A ver Es que no 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 ya Ha sido mucho jugar con el niño Está jugando mucho Se va a hacer popó el niño No De tanto jugar se va a hacer pipí Pero ¿Cómo le doy de comer al niño? No Está enfadado todavía Ay no Mandar a flea Está muy enojado Pero le tengo que dar de comer chicos ¿Cómo le hago? Se hizo popó Se hizo popó el niño Dar una bebida Pero ¿Cómo le doy de comer chicos? A ver Valucer Coger La rampieta Quitarse la ropa Cambiar atuendo No 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 Está bien A ver Alice Angel le tiene que dar de comer ¿Verdad? Dice Comer pastelitos de microondas Pero ¿Por qué no le da de comer al bebé? A ver Alice Angel Vamos a preparar algo para el bebé Preparar comida Preparar comida Ah La tarta de chocolate Perfecto Vamos a preparar la tarta Y le vamos a celebrar el cumpleaños Tranquilo Tranquilo Amigo Belis Le vamos a dar de comer Ahora mismo O sea no pasa nada Y Bendy está riéndose como malvado Pero le tiene que dar de comer A ver Sí el bebé tiene que comer rápido Ay no Tiene mucha hambre el bebé Tiene mucha hambre Prepara rápido el pastel Alice Angel Vamos prepara el pastel Ok ya lo está preparando Ok ya lo está preparando Ya lo hace Ya lo hace Que venga el bebé aquí Que venga porque claro Tiene mucha hambre Ir aquí Rápido Rápido Ok acaba de salir La tarta Y Alice Angel Y Alice Angel Le va a poner una Añadir Decoración Vela de cumpleaños Ok le añadimos una vela Y Belis va a celebrar su cumpleaños Entonces Ayuda con las velas Ok ayuda con las velas Eh le pedimos ayuda a Alice Angel Perfecto Y vamos todos a comer juntos Que venga un poco aquí Eh Bendy Que venga a esta zona Y le vamos a celebrar el cumpleaños al bebé Vamos allá Ok ok Va a soplar Va a soplar Atentos Acaba de soplar las velas Acaba de soplarlas Debería crecer o no Si Va a crecer Ok acaba de crecer Belis ha crecido Selecciona una aspiración Uy un rasgo de reemplazo A ver le vamos a dar Eh Inteligencia Que sea creativo Como le hago Ah la creatividad No tiene límites Mmm Alegre Melancólico Yo creo que lo vamos a hacer alegre O seguro de si mismo Si Lo vamos a hacer seguro de si mismo Debes asignar rasgos de aspiración Ah una aspiración Que puede ser Eh Creatividad Si Que sea creativo Y que sea seguro de si mismo Como una mezcla Entre todos los personajes Ok Va a ser un artista Y va a ser seguro de si mismo Aquí acaba de crecer el bebé Ok Más años Más sabiduría Tiene que comer ahora el niño Debería comer Si No Está a punto de Coger un trozo Apúrate Ok Y le vamos a cambiar el atuendo Rápidamente chicos Le celebraron todos el cumpleaños Ay Que ternura Que se coja también otro trozo Bendy Y Alice Angel igual tiene que comer Ahí Ahí se está comiendo algo No sé si es la misma tarta Creo que si Y está comiendo el niño Pero por qué no come bien Está muy enojado Pero debería comer el niño Está que explota Todos comiendo y celebrándole el cumpleaños al niño Ay Que ternura Belis Perfecto La familia más linda de la vida Están todos felices ahora mismo Más años Más sabiduría Y ahora le vamos a cambiar el atuendo al niño Que se vaya al espejo ¿Dónde está el espejo? A ver A ver Ok Vamos a cambiarle el aspecto Practicar discurso Planificar atuendos Vamos allá chicos Vamos a cambiarle la ropa al niño Ahora mismo Ha lavado su platito Y vamos a ver Les voy a poner la ropa De que les dije Que tienen estos personajes Miren Creo que en contenido personalizado Debería ser Contenido personalizado Filtrar elementos Contenido personalizado Vamos a darle Pero no No hay No hay contenido personalizado Pero se supone que debería tener Atuendo de De Bendy and the Ink Machine ¿Cómo que no hay? Aquí está Aquí está Ahí está La ropa Nueva Del bebé de De Bendy Pero no hay más cosas de Para los personajes Espérate Deberíamos tener más cosas Miren También tenemos el sándwich Se transforma en un sándwich De Bendy and the Ink Machine Tenemos de todo A ver No hay más cosas Se supone que en teoría Debería haber más cosas A ver Por acá Esto es Contenido personalizado Que yo había descargado Simplemente eso Muy bien chicos Lo vamos a dejar Con esa ropita De la polerita de Bendy Así se va a ver Mucho más tierno El hijo de Alice Angel y de Bendy And the Ink Machine Ok ahora se debería Cambiar de ropa Ahí está El hijo de Bendy And the Ink Machine Por fin lo podemos ver Bien Y Bendy Podemos jugar con él A ver Besar en la mejilla Vamos a darle mucho amor Hablar de intereses Contar un secreto Contar historia graciosa Besar en la mejilla Contar un secreto Cermoniar por mal comportamiento Nomás Que le podemos decir Dar un abrazo A ver Abrazo padre Padre hijo Que ternura El padre hablando con su hijo Se está cuidando Le está dando ahí consejos Del padre Para que se comporte muy bien Oh my gosh Oh my gosh No Y quien le da consejos Si es un ladrón el padre Ay Le va a dar un abrazo Ay Que ternura chicos Esto es lo más tierno De la vida El hijo de Belle De Bendy And the Ink Machine Y más adelante Vamos a ser el hijo De Boris Y de Alice Angel Y además Tenemos que hacer La boda De Bendy Y Alice Porque ya tienen Su propuesta De matrimonio Pero tienen que Confesarse Y hacer la boda No es cierto Que aparezca un sacerdote Y que los case Así que chicos Espero que realmente Les haya gustado Que dejen su like Si quieren más De esta serie De Bendy And the Ink Machine En los Sims 4 Así que dejen su like Síganme en todas mis redes sociales Que están aquí en la descripción Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete!